Bueno, inicialmente, cordial saludo de la Superintendencia Nacional de Salud, su superintendencia, la Superintendencia del Cambio. Una superintendencia que tiene como principal labor misional la defensa del derecho a la salud y la protección de los recursos públicos asignados para garantizar ese derecho. Un cordial saludo a las personas que como dignatarias territoriales hacen el direccionamiento del sector salud en la ciudad y en el departamento, la doctora Sánchez y el doctor Martínez, al igual que al equipo de la superintendencia que está aquí presente, Elena, María Isabel, todas las personas que hacen parte de las delegadas que han estado aquí desde hace un par de días. Entonces, algunas referencias inicialmente para este inicio de la actividad del diálogo. Estoy complacido de estar en este territorio norte santandereano, sitio de una línea de mis ancestros. Mi madre es de convención norte de Santander y hace cincuenta y sesenta años tuvo que emigrar de este territorio junto con su familia por la violencia. Fue recibida junto con su familia en otras tierras porque factores políticos marcaron momentos nefastos de la historia de nuestro país. Por ello, cuando escuchaba el himno de Norte de Santander donde se reconoce la calidad de bravíos de los hijos que produce esta tierra hubo dos frases que son parte de nuestro lema de vida de todas las personas que queremos un país distinto. Queremos como el oro mismo a la tierra donde habitamos pero también la paz es nuestro empeño dice el himno de Norte de Santander. Y la paz es un factor que finalmente es multicausal y uno de ellos es la salud y el bienestar de las personas. Y cuando no se tiene no puede haber paz. Entonces, este tipo de presencias territoriales que estamos haciendo por parte de la superintendencia y en esta nueva visita después de haber estado en Fundación Magdalena en Ibagueto, Lima en Tumaco, Nariño y en los próximos días estaremos en Tierra Alta, Córdoba en Codaz y Santander y hoy en Cúcuta lo que procuran es hacer presencia funcional territorial de una entidad que viene trabajando en la defensa del derecho a la salud de todas las personas. No solamente los que son nacidos en nuestro país los residentes y nacionales sino también todos aquellos que de otras nacionalidades viven en este territorio. por eso resulta importante estos espacios de participación social donde básicamente lo que queremos es escuchar de primera mano las realidades las preocupaciones las inquietudes de quienes finalmente son los dueños del sistema y los dueños no son los que están ahí en la primera fila ni en la segunda del lado de los aseguradores ellos no son los dueños los dueños son los usuarios que a veces los primeros se les olvida y se creen dueños de lo que no lo son en un falso entendimiento han creado una falsa narrativa donde por administrar recursos públicos creen que son propietarios de ellos falso y hoy el mensaje que queremos empezar a transmitir es que así como tienen tiempo para crear zozobra informativa a través de cartas infundamentadas a la opinión pública y al gobierno donde dicen que el sistema va a colapsar en el próximo mes les exigimos más bien que tengan tiempo para administrar bien los recursos y entregar los servicios a los usuarios que merecen recibir los dueños del sistema son los usuarios son nuestros jefes y los jefes de ellos también lo que ellos ganan es por los tributos de los colombianos lo que nosotros devengamos como funcionarios públicos son recursos derivados de los tributos de los colombianos por lo tanto les debemos información les rendimos cuentas y no nos creemos propietarios de lo que ellos ya son dueños por lo tanto estas frases iniciales enérgicas es porque tenemos que defender un derecho a la salud que ha sido mancillado históricamente de manera reiterativa sistemática y crónica por parte de quienes tienen como función el aseguramiento en salud quedo preocupado con los resultados que hemos estado viendo en el par de días que llevamos aquí donde existe una gran dificultad para que las personas accedan a los servicios no solamente dentro del aseguramiento formal derivado de las empresas promotoras de salud del sistema general de seguridad social en salud sino también otras formas de aseguramiento que incluyen aquellos regímenes especiales o de excepción y tan grave están las EPS como están los sistemas de salud de las fuerzas militares de la policía nacional del magisterio entonces no es porque no haya recursos para prestar servicios los recursos están pero no han sido utilizados como debieran haber sido utilizados entonces no queremos falsas narrativas no queremos discursos generadores de información caótica no son mejores aseguradores entre más información falsa generan el presidente de la república ha dicho el fin de semana que la superintendencia debe continuar en esta lucha porque los recursos públicos de la salud no se dilapiden y aquí estamos a nadie le gusta ser disciplinado pero esta superintendencia tiene que hacer inspección vigilancia y control para defender la salud y la vida de las personas que habitan este país y este tipo de aseveraciones son consecuencias de una realidad que estamos viviendo por eso dentro de el componente inicial informativo que voy a abordar partiendo de un escenario que deben conocer normalmente los diálogos tienen una duración de 8 a 1 de la tarde yo conduzco todos los diálogos de inicio al final pero acabo de recibir una información de la presidencia debo estar en Bogotá al mediodía sin embargo aquí quedan las delegadas pero antes también va a quedar mi mensaje aquí por lo tanto no podré estar en el escenario del diálogo pero va a darse el escenario como tal y de aquí mis delegadas Elena que es la responsable como delegada de protección al usuario y María Isabel que es la delegada de aseguramiento que es la vigilante directa de los que están aquí sentados adelante de aquí quiero soluciones aquí queja inconformidad manifestación de insatisfacción que se manifieste es escuchada y de aquí las personas salen con soluciones nadie se va de aquí con un pendiente por solucionar la instrucción para ustedes dos resuelvan así como hago yo los responsables resuelven no estamos para oír estamos para escuchar es decir percibir la inconformidad y solucionar el problema existente nosotros hemos dispuesto esta semana la presencia en esta ciudad por varias razones una porque nuestra labor es hacer presencia territorial en todo el país y dos porque Norte de Santander presenta incluyendo la ciudad de Cúcuta y sus municipios unos niveles de extrema criticidad en salud hay unos mensajes directos a quienes fungen como secretarios territoriales de salud menos espectadores y más actuación de parte de ellos se les está cayendo el sistema en sus manos aunque solo les quedan cuatro meses de permanencia por lo menos en estos cuatro meses hagan lo que no hicieron en los tiempos anteriores de su duración como funcionarios pido silencio por favor allá atrás si van a hablar sálganse para no interrumpirlos y eso es lo que estamos encontrando aquí un escenario lleno de caos inconformidad insatisfacción deudas que no se pagan servicios que se niegan autorizaciones que no se generan citas que no se asignan contratos que no se liquidan entonces ¿es acaso Norte de Santander un escenario aislado del país donde no se aplica la normatividad y el ordenamiento jurídico que existe en nuestro país? Pareciera por lo que hemos encontrado falta autoridad territorial pero también falta cumplimiento de los deberes funcionales de los actores intervinientes en el sistema territorial de salud de aquí empezando por ustedes que están aquí enfrente aseguradores no olviden que lo que ustedes devengan no se los pagan las empresas que los contrataron se los pagan los usuarios que con los recursos arman el componente administrativo de gasto para poder pagar los recursos que les asignan a ustedes como ingresos entonces la responsabilidad es con los usuarios por eso los lemas nuestros desde que llegamos es que la superintendencia no es aliado del infractor no puede ser aliado del infractor es aliado del afectado esa historia cómplice de la anterior superintendencia histórica donde los aseguradores eran intocables y siempre les daban la razón eso se acabó y no es porque yo sea enemigo de las EPS sino porque hay una normatividad que debo hacer cumplir y las EPS venían creyendo que esto iba a ser más de lo mismo tolerancia falta de criterios en la aplicación de la vigilancia y se habían abrogado una intocabilidad que podían hacer lo que les daba la gana y todavía creen que lo pueden hacer no lo vamos a permitir desde el 5 de septiembre se vienen realizando unas mesas territoriales en esta ciudad con la presencia de cuatro delegadas mías aquí en la superintendencia por primera vez se traslada a un territorio de manera simultánea las cuatro principales delegadas de este ente de control hacer presencia territorial desde el control del aseguramiento desde el control de la prestación de servicios desde el control para entidades territoriales y obviamente desde la delegada de protección al usuario entonces vamos a repasar algunas cosas que es importante que ustedes conozcan yo cuando hago esas referencias me siento rindiendo cuentas y es que es así los dueños están allá a ustedes me dirijo para que sepan cómo está esto y ustedes opinen para que sepan qué pasa con la plata que ustedes aportan partiendo de un hecho los recursos de la salud son recursos públicos el hecho de que los aseguradores tengan naturaleza privada no los hace propietarios de esos recursos siguen siendo públicos y como tal son sujetos del control hicimos una mesa de intervención técnico-científica donde participaron ocho entidades de esas cinco EPS y tres regímenes de excepción vamos a mencionar los nombres porque aquí las cosas son con nombre y apellido estuvieron con pensar nueve EPS Cosalud Sanitas Confauriente por parte de las aseguradoras del sistema y hubo presencia de tres regímenes de excepción policía nacional fuerzas militares y magisterio y del magisterio tanto el contratante Fido Previsora como representantes de la unión temporal prestadora que hace la atención de los pacientes de este grupo de afiliados ¿qué fue lo que se evidenció aquí? y es donde yo llamo al orden a los secretarios de salud que sean menos espectadores y involucren más en la actuación que deben tener debidamente respaldados por la normatividad definida en la ley 715 que le da las competencias correspondientes para que hagan no solamente para que vean y es que tanto la Secretaría de Salud de Cúcuta como la Secretaría de Salud de Norte de Santander tienen una responsabilidad con la salud de las personas que habitan estos territorios y la responsabilidad va por garantizar el acceso a los servicios pero también la calidad de estos servicios que se reciben por parte de quienes habitan el territorio ¿qué encontramos en esta mesa de intervención? por parte de las EPS que acabo de mencionar y de los regímenes especiales existe una obligación simultánea en doble sentido deben garantizar la atención en salud para quienes están enfermos incluyendo su rehabilitación y hasta la paliación como derecho pero para los que están sanos existe la protección y tienen que darle todo lo que tiene que ver con el mantenimiento la promoción de la salud para evitar que enfermen y lo que hemos encontrado es que aquí no se hacen actividades de demanda inducida para quienes están sanos no se afecten para llegar a la enfermedad cuando esto no se hace obviamente tenemos lo que tenemos ayer veíamos en la visita que hicimos al Erasmo Meos como se llega al hospital pacientes con patologías prevenibles afiliados al sistema pero que no hacen prevención las aseguradoras todo el componente cardio cerebro vascular que tienen rutas específicas para hacer escenarios de protección no se hacen existe inefectividad por parte de los canales que se han definido de atención al usuario en los diferentes escenarios del aseguramiento la manera como se comunican los usuarios para manifestar quejas inconformidades e insatisfacciones peticiones reclamos no funcionan si existen no surten el efecto deseado y tenemos lo que estamos procurando cambiar a través de un proceso de reforma legislativa que actualmente está en un debate congresional y es acabar con una nueva enfermedad del sistema que es la autorizacionitis entonces pacientes que son valorados por especialidades como pediatría medicina interna y ginecología le formulan los especialistas de estas ramas de la medicina procedimientos diagnósticos o apoyos terapéuticos incluyendo medicamentos y a pesar de que son formulados por los médicos de estos esquemas de aseguramiento requieren todavía una segunda autorización para avalar lo que los médicos precisamente ya decidieron que era pertinente formular esa mediación de autorizaciones no es más si no una barrera de acceso a los servicios barrera de acceso que probablemente tiene una pretensión administrativa financiera y es no afectar el presupuesto de gastos en salud pero si afectar el presupuesto de salud y vida de los nortes santandereanos tenemos circunstancias donde se ve una limitada oferta de servicios disponible para los usuarios argumentando que no hay agenda y revisamos y existe oferta de instituciones y de profesionales disponibles solo que no están contratados en disponibilidad para estos usuarios por parte de estos aseguradores entrega inoportuna de medicamentos fraccionamiento en la entrega de medicamentos especialmente a dos grupos de pacientes que resulta absolutamente perverso lo que están haciendo aquí patologías crónicas y de alto costo donde segmentan fraccionan en varias entregas los medicamentos como si le dijéramos a los usuarios hoy desayunan pero no almuerzan mañana almuerzan pero no cenan y segmentan y fraccionan lo que tienen por deber los aseguradores entregar en un solo momento y de manera inmediata y a eso se le suma que cuando vienen de tres especialidades especialmente pediatría ginecología y medicina interna hay que buscar la autorización en el asegurador para que apruebe lo que ya el médico de esa aseguradora le ordenó entonces ¿qué es lo que estamos viendo? estamos viendo un aseguramiento imperfecto no sé qué es lo que están asegurando tal vez están asegurando es la enfermedad y esto lo decimos porque las quejas son reiterativas por la misma causa el mismo problema todas las personas que manifiestan inconformidad aquí tienen una característica están afiliados a un escenario protector un EPS o un sistema de salud de un régimen especial me voy a centrar especialmente en las EPS ¿por qué? porque son la que población resulta ser la mayoritaria aquí estas personas y lo vamos a ver en su momento están generando miles y miles de quejas documentadas a través de los canales informativos que desde la institucionalidad la superintendencia tiene para que las personas manifiesten quejas reclamos denuncias y ese hecho está evidenciando tres cosas el primer punto están afiliados pero no protegidos uno dos están afiliados pero no asegurados y tres que aunque la EPS reciba de manera puntual y de manera anticipada que es lo que no dicen cuando se toman el tiempo para escribir cartas falsas para alertar erradamente buscando un caos informativo en la ciudadanía porque las EPS reciben la plata anticipada entonces ellos reciben pero no entregan servicios perdón 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 estoy hablando yo pero ocupa igualmente el comportamiento de los regímenes de excepción aquí hay para unos y hay para otros veo los uniformes y también para ellos hay ya el lunes de la semana anterior sostuvimos una reunión con los altos mandos militares sí ellos también tienen obligaciones y a veces los funcionarios territoriales de ellos no tienen como solucionar porque son órdenes de restricción presupuestal o incapacidad de solución inmediata pero ya con ellos tenemos un plan de trabajo y en los próximos días tenemos ya reunión con la viceministra de defensa porque independiente que exista o no suficiencia presupuestal debe haber suficiencia en la atención y las quejas que se reportan en esquemas de salud como los que son de protección a la población del magisterio indican lo mismo indican que no existe esa protección que desde el aseguramiento se les debería dar entonces nosotros ante ese tipo de hallazgos tenemos un cuestionamiento por resolver y es que tan efectiva está siendo la gestión de cada uno de los aseguradores con sus afiliados por eso se han definido unas acciones de mejora que van a ser monitorizadas en seguimiento por parte de la delegada de aseguramiento y el que no cumple lleva el que no cumple recibirá las sanciones que no se inventa el superintendente sino que están vigentes en el ordenamiento jurídico solo que aquí no se utilizaban al respecto debo informar hola Indira que en días anteriores hemos generado un nuevo sistema para optimizar los mecanismos de atención de los reclamos de las personas cuando existe desatención inatención o falta de atención hemos categorizado de acuerdo con unos criterios de riesgo del tipo de inconformidad queja manifestación de reclamo un tiempo mínimo para dar respuestas riesgo vital debe resolverse en 24 horas un esquema de menor priorización se resuelve en 48 y los que son de una connotación menos grave en 72 horas pero esto debe darse de acuerdo con lo que es la obligación de quien tienen la responsabilidad de garantizar la atención pero hay algo más que obviamente no le gustó a las EPS pero el superintendente no está para agradar a las EPS sino para agradar a los usuarios que reclaman los servicios de salud por eso somos aliados amigos y solidarios con los usuarios cuando se evidencia que la inatención de esa tensión es por denegación del servicio estos casos los vamos a reportar periódicamente a la Contraloría General de la República que son los que hacen el control fiscal de los recursos públicos de la salud para que les quiten lo que dejó de pagar la aseguradora de las arcas de ellos por ese tipo de denegación yo pienso que ahora si se van a mover porque a ellos les duele cuando le quitan plata entonces cuando el usuario no es atendido y nosotros evidenciamos que hubo denegación de servicios trasladamos a la Contraloría y la Contraloría retirará de los fondos de la EPS esa plata y a ellos uno les dice de todo pero ellos no reaccionan los invita a cumplir la norma pero como ahora les vamos a quitar la plata ahí seguramente si van a reaccionar y van a estar prestos ojalá a no negar más servicios esto está vigente y hay una circular formalmente socializada y ya esto está en cumplimiento así que tranquilos con el manejo de su plata su plata está dispuesta para ellos pero cuando no atienden se les quita y se les devuelve al sistema para que los atiendan de verdad tenemos una mesa que fue la de contratación donde participaron cinco EPS la nueva EPS Ecosalud Sanitas Compensar y Confauriente junto con 16 hospitales públicos del departamento se programaron 60 mesas vinimos dispuestos a hacer 60 meses de contratación se desarrollaron 52 y asistieron ocho hospitales públicos el de los patios el hospital Don Doño el del municipio dice municipio de los patios regional del norte regional occidente de Cáchira el Erasmo Meos regional del centro y el Villa del Rosario que es lo que queremos nosotros ponerle orden al asunto primer punto el gobierno del presidente Petro tan cuestionado por las EPS bajo el argumento falso de que no les paga no dicen ellas que el año pasado al cierre del 2022 el gobierno autorizó un incremento simultáneo jamás entregado en la historia para el valor de la unidad de pago por capitación tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado igual para ambos regímenes del 16.23 con respecto a la vigencia anterior ese esfuerzo que se hizo por parte del gobierno se hizo con un propósito que se trasladara a los prestadores públicos y privados en la contratación de esta vigencia lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que eso no se ha hecho se están quedando con plata que no es de ellos los aseguradores ahí si no dicen nada como no dijeron nada cuando en la pandemia se redujo la frecuencia de uso de servicios porque estábamos encerrados y no hubo consumo de servicios y esa plata se les pagó puntualmente y no han dicho como no se utilizó vamos a devolverla se la quedaron se la quedaron pero eso no lo dicen entonces que hemos hecho en la superintendencia hemos hecho un sistema de monitoreo que ha permitido identificar cuáles EPS no han trasladado ese incremento para el presente año en la contratación a los hospitales públicos y a las clínicas privadas ayer fueron evidentes ese tipo de incumplimientos vendrán los ajustes correspondientes y las EPS que no incrementaron tienen que pagar de manera retroactiva a primero de enero lo que dejaron de pagar como incremento a las clínicas y a los hospitales porque esa plata es para mejorar la atención de los usuarios no para mejorar el lucro ni la rentabilidad de las EPS no podemos dejar de invertir los recursos que se destinan para salud en la salud y la vida de las personas tenemos que trasladar eso en el impacto que se pretende igualmente se revisaron las ejecuciones de las acciones correspondientes a la conformación y conformación de los programas de equipos básicos en salud de acuerdo con los recursos que se han dispuesto para el departamento de Norte de Santander y algunas empresas sociales del estado para empezar a trabajar la posibilidad que personas que viven en zonas dispersas distantes de la oferta pública de servicios puedan disponer también de atención en sus casas en sus territorios se hizo un control sobre eso y estamos viendo que algunos hospitales lo han hecho muy bien la contratación de esos equipos médicos básicos para entrar a territorio otros están en proceso de contratación y otros no han hecho nada tienen plata pero no hacen nada habrán las medidas correspondientes para quienes han sido incumplidos tenemos algunas inquietudes con respecto a Norte de Santander por ejemplo la voz del pueblo es la voz de que hay que creerle al pueblo hay algunas entidades que dicen que este sistema de salud es el mejor del mundo porque encuestan a 600 y 700 personas yo aquí mido las 3 mil y 4 mil insatisfacciones diarias que me registran los colombianos y esa es la mejor encuesta la de la realidad la del sufrimiento no la del cuento ni la del informante pagado para que diga una respuesta deseada en Norte de Santander en un periodo de enero del 2022 al pasado mes de julio de este año se han radicado en una tendencia preocupante 45 mil 31 reclamos por mala atención de esos el 35.5% son súplicas de vida ¿qué son súplicas de vida? ese porcentaje equivale a 15 mil 982 casos las súplicas de vida son casos donde las personas llaman escriben y nosotros tenemos que actuar inmediatamente porque o si no se mueren por un servicio no prestado por un medicamento no entregado por una cirugía no realizada solo que el común denominador de estos casos es que todos están afiliados a una EPS o a un sistema de aseguramiento excepcional tipo policía fuerza militar magisterio entonces primero cuando hacemos una comparación del primer semestre del 2022 con el primer semestre del 2023 este semestre de este año son más casos que el mismo semestre del año anterior entonces hemos mejorado pero para empeorar entonces uno hace una medición que para ser justos en la medición no lo establece por la cantidad total de afiliados sino sobre una proporción de una media que establece una tasa de quejas por cada 10 mil usuarios y ahí tenemos tres EPS ¿dónde está Salud Total? tú eres la gerente territorial de Santander bueno la mayor tasa de quejas la tienes tú Salud Total bien suaves para que me alcance el tiempo después viene la señora aquí de Sanitas es la segunda en quejas y la primera en cartas de que no le alcanza la plata pero es la segunda en quejas y la tercera es Asmed Salud entidad intervenida y que tiene en este momento una condición de revocatoria parcial territorial en los Santanderes y en el Cesar ahora cuando no tenemos la medición por tasa sino por volumen de erradicaciones de quejas totales cambian dos EPS pero una sigue firme ahí son en la cantidad total de quejas Sanitas está ahí firme nueve EPS y Cosalud pero también nos preocupa y aquí está Indira de la FIDU previsora que dentro de lo que es regímenes especiales el magisterio es la mayor cantidad de reclamos en este territorio ¿cuáles son las dos principales quejas? las mismas razones por las que se queja la gente en el país falta de citas con especialistas pero ayer cruzamos y hay especialistas lo que no hay es contrato con los que no están contratados y falta de oportunidad en la entrega de medicamentos y ahí coloco un asterisco y no es por desabastecimiento porque en la tienda del barrio están los principios activos que dicen ellos que no hay eso en el departamento en Cúcuta se maneja una proporcionalidad muy similar en lo que tiene que ver con las quejas por riesgo de vida son el 35% de un total de 27.148 en este lapso comparativo de enero de 2022 a julio de 2023 Cúcuta por ser la concentración poblacional mayoritaria del departamento tiene la mayor proporción de quejas apenas lógico por eso del total de reclamaciones que se hacen en el departamento el 60% corresponden a Cúcuta nos vamos al análisis de cuáles son las GPS con mayor tasa de reclamos en la ciudad de Cúcuta salud total aquí hay oficinas de salud total no bien eso se lo aclaras a la superintendencia en su momento y no aquí lo que aquí está es lo que los usuarios reportan lo que confirman las autoridades territoriales pero el simple hecho de no tener oficina aquí indica suficiente razón para que esto ande como ande con salud total diga al presidente nuevo que empezó hace dos días porque ya se fue Juan Gonzalo López y entró Jorge Tamayo a ver si con el nuevo presidente aquí ponen oficina perdón si porque si se tiene la capacidad de recaudar la UPC en un departamento y en una ciudad debe tenerse la capacidad para tener un sitio de atención que sea capaz de solventar las inquietudes de las personas que pagan por estar ahí en Cúcuta igualmente sigue Sanitas está firme Sanitas en todo y compensar hay que hablar con Juan Pablo Rueda María Isabel Sanitas está en todo lo malo no debe ocurrir eso hay tiempo para unas cosas tienen que tener tiempo para atender a las personas y como es ahora también hay manifestaciones de inconformidad con respecto a prestadores y eso también lo mencionamos aquí los mayores generadores de reclamos como prestadores aquí en el sector público obviamente porque es el que mayor cantidad de personas recibe es el Erasmo Meos en Cúcuta y de los privados la clínica médica Duarte del barrio Las Brisas y en el barrio Los Caobos la clínica San José ahí hay que revisar qué está pasando señora Secretaria de Salud hay un incremento tendencioso progresivo en estas dos últimas entidades que manifiestan inconformidad a partir de sus usuarios hay que revisar condiciones de habilitación pertinencia del enfoque de calidad esto es malo es crítico pero ahora vámonos con lo que es intolerable ustedes han oído hablar de los Wayú esa etnia en la Guajira esa etnia se origina a partir de siete clanes hoy hay dos clanes ya extintos no existen más y se acabaron a partir de dos grupos vulnerables que no fueron atendidos oportunamente las maternas y los menores de cinco años cuando en una población no se protege a estos dos grupos poblacionales la población se extingue porque es la población menor que no alcanza a ser adulta y las madres que son las que generan la posibilidad de la transmisión y perpetuidad de la vida vamos a revisar eso aquí en Norte de Santander según el Instituto Nacional de Salud que es la entidad o la agencia estatal oficial en el manejo de estadísticas a este respecto en Norte de Santander en el dos mil veintitrés se han reportado 553 casos de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años en este territorio estamos conscientes que aquí hay una población migrante pendular que eventualmente es portadora de ciertas circunstancias epidemiológicas entre otras desnutrición pero aquí también hay personas nativas de aquí y lo que estamos observando es que no pueden haber en los tres últimos años más de dos mil casos de desnutrición en este departamento ¿qué está pasando aquí? para los que no son médicos un menor con desnutrición nunca alcanzará la plena productividad intelectual de un menor con igual edad sin desnutrición ya va marcado con un déficit la posibilidad de salir adelante de una familia con un menor que padece desnutrición ya está troncada porque puede haber recuperación de ganancia en peso eventualmente detalla pero en su proceso intelectual del conocimiento del aprendizaje y la productividad ya está mermado hay que revisar qué pasa con los menores aquí entonces las EPS dicen que ellos no son los encargados pero tiene que haber un mecanismo de alerta identificación porque las EPS por ese niñito de menos de 5 años recibe plata mensual y tienen que generar las interacciones con la entidad territorial para protegerlo para unas cosas dicen que no tienen plata y para otras la tienen pero no la utilizan bien hay que hacer un reconocimiento en el tema de la mortalidad materna que hasta el año anterior venía en tendencia disminuyente en el 2021 tuvimos 14 fallecimientos de maternas aquí en el 2022 10 y este año solo van dos pero solo van dos es que no debí ir ninguna vuelvo a decir que eventualmente son circunstancias de población migrante pero hay que revisar esto hace mucho tiempo la medicina generó un aporte a la humanidad para evitar la aparición de enfermedades que son prevenibles es la vacunación si la han escuchado vacunación y existe en Colombia un plan ampliado de inmunizaciones es la manera como un país un departamento una ciudad protege a sus niños de enfermedades que pueden prevenirse en este año ninguna EPS cumplió la cobertura esperada para los trazadores de vacunación ninguna y todas recibieron los recursos para eso por eso compensar Sanitas Cosalud y la nueva EPS incumplieron el 100% eso preocupa porque porque esa es una responsabilidad asignada a unos actores que se les paga anticipadamente por cumplir con esas acciones y si no se protegen nuestros niños se van a enfermar y hay un tema que también preocupa en esta región del país y es salud mental y discapacidad y preocupa mucho allí incluimos el tema del consumo de las sustancias psicoactivas y por eso hay un registro que en este territorio hay casi 26 mil personas con este tipo de afectación que incluyen trastornos mentales trastornos del comportamiento epilepsia y consumo de sustancias psicoactivas y preocupa mucho el tema de la discapacidad en los cuatro escenarios la discapacidad mental la intelectual la auditiva y la visual son casi mil setecientas personas que están en esa condición bueno esa es como parte de la radiografía la radiografía cuando se la hacen a una persona se ven las cosas que no son buenas y las cosas que están de buena forma ¿verdad? nosotros vamos ahora a abordar algunas cosas positivas a través de la superintendencia hay una delegada específica para conciliaciones y función jurisdiccional en lo que va del dos mil veintitrés ocho meses hemos recuperado noventa y cuatro mil quinientos setenta y siete millones de pesos para clínicas y hospitales de este departamento que estaban en las GPS y que hemos hecho transferir en pago a los prestadores en el día de ayer definimos en el hospital Erasmomeos la realización de una prejornada de conciliación que va a realizarse en Norte de Santander en Cúcuta creo que locativamente será en el hospital Erasmomeos en la primera semana de octubre para hacer conciliación formal en la primera semana de noviembre muy probablemente las fechas se asignarán más adelante algunos de los hospitales que se han beneficiado son el hospital Emiro Cañizares de Ocaña la clínica médica Aldoarte la IPS Red Salud tanto privados como públicos entonces ya tenemos las fechas la prejornada va a ser entre el 4 y el 6 de octubre y la jornada entre el 7 y el 10 de noviembre entonces este es un mensaje a los prestadores y los aseguradores vamos a hacer reuniones para hacer la prejornada de conciliación y la jornada de conciliación en octubre la prejornada y la jornada en noviembre nosotros vamos ahora a iniciar el diálogo ¿cómo es la metodología del diálogo? un diálogo es alguien habla y tiene la posibilidad de escuchar una contraparte explicativa y después se genera una decisión que es como la solución o una aclaración por lo menos entonces hay un listado de personas que se ha inscrito ¿cuántos son? 33 personas eso da más o menos como hasta la una a una y pico pero el que esperó hasta hoy merece ser escuchado hasta el número 33 y si aparecen dos o tres que no están incluidos hay que escucharlos hay que escucharlos pero además hay que solucionarles sus problemas por eso les pido a los señores de los aseguradores que no se vayan antes de tiempo se entenderá ese ausentismo como falta de ánimo por arreglar lo que tienen pendiente arreglar con los usuarios entonces se le va a dar el uso de la palabra a las personas que se han inscrito debidamente por parte de nuestras superintendentes se hará la respectiva consideración y el análisis con el asegurador y la idea Elena es que por lo menos mínimo los 33 casos mínimo el 95% tiene que terminar solucionado hoy si el problema es de cita la gente se va con la cita si el tema es no entregue medicamentos se va con medicamento no le vamos a agregar más esperas a lo que ya vienen esperando hace rato escuchamos para solucionar no para registrar anécdotas de un encuentro social que no lo es bien este es el sistema que tenemos esos que dicen que esto es lo mejor del mundo no creo que ustedes piensen lo mismo hay un debate congresional donde nuestros parlamentarios tienen la última voz para decidir el futuro de lo que será el sector salud de nuestro país nosotros como superintendencia vamos a continuar nuestra labor para algunos no es grato la labor que el superintendente hace a nadie le gusta que lo disciplinen como tampoco es cómodo para mí generar ese tipo de actuaciones pero no llegamos para buscar comodidad en este cargo ni pretendemos ratings de popularidad que hagan peligrar aspiraciones futuras porque no las tenemos de ningún tipo la única aspiración es hacer las cosas bien hoy estamos en Norte de Santander dentro del escenario que pretendemos volver rutina y por eso antes de acabar septiembre estaremos en dos municipios más como lo mencioné Tierra Alta Córdoba y Codaz y Cesar y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir defendiendo el derecho a la salud y vamos a seguir protegiendo los recursos públicos de la salud sabemos que no somos monedita de oro para muchos pero la misión que nos dio el presidente es una misión que implica responsabilidad y lo venimos cumpliendo nuestras actuaciones así lo dicen ¿hasta cuándo lo vamos a hacer? ¿hasta cuándo? nosotros vamos a seguir defendiendo el derecho a la salud vamos a seguir protegiendo los recursos públicos de la salud hasta que la dignidad y el respeto por el derecho a la salud se vuelvan costumbre en este país colombia potencia de la vida de la salud de la salud a la salud a la salud a la salud para los